Ahora sí, estoy grabando con audio. ¿Les vienen? Aquí estamos. ¿Pasa el invocador no, Brian? No, ese güey. ¿Invocador, Brian? ¡Ay! Mira, ganó el Félix. Toma. Tomo esto también. Sea lo que Dios quiera. ¡Oh! ¿Qué pedo se chingó a todos? Un puto mordisco, güey. Hombre, lloviendo y todas las putas ondas. A huevo, F computadora. Te haces más daño en el culo, ¿no? Sí, en el culo y en la cabeza. ¡Oh, shit! Te dio en la mera jeta. Ah, es que me rodeo el... no, me rodeo. No, hombre, no veo bajar con esta poción. Sí. Tengo cientos de fenta. En la poción de resistencia, no, hombre. ¡Tank is OP! ¡Tank is OP! Sí, la neta, sí, eh. ¡Ahí viene la pichima! ¡Uf! Puta mema, güey. Pobre mago. No, mames. No, el gato, güey. Yo no quería que muriera el gato, estaba bien chido. Puto de destroyer, güey. No, no, no. ¡Qué pedo, güey! ¡Bajan uno! ¡Láser! ¡Jajaja! ¡No ves, a mí me... bajan sesenta y cuatro, culero! Diecinueve... Uno. Dame los corazoncitos. Sí, sí. ¿Cuánto te meterá el hocico, güey? Ay, no sé, no quiero ver Ay, bueno, el esquive Esa madre se ha de tener penetración Ay, la armadura Sí, 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 me bajó un chingo ¿Cuánto tiene? Sí, sí, no sé, pero casi me deleté Oh, la verga, sí, qué pedo Esta boca se fue al vida Ey It's OP Ahí viene, ahí viene Me ale, me ale, me ale ¿Tenemos esta puerta para hacer? Este, no, todavía no Eh, no se pueden hacer, ¿verdad? No De ninguna manera Pero se supone que en cada mundo hay como tres Ah, sí Estuvo bueno, bueno ese loot La neta No, mejor paso de la Poción de pesca Digo que aquí ya es un buen nivel para los corazones Oh, damn Ok Ya también ya chequeé cuál es el otro nuevo invocador que agregaron Es uno que te suelta el nuevo jefe que se llama Empress of the Light La esta La Esa sí está perra Terraprismo Esa neta si no esquivas y te guarda un putazo Porque le hace un chingo de proyectiles de luz Pufas, pero pues ¿Y cómo hacerle a mi chavo? No No la quieren invocar Ni sabemos cómo Exacto Oh, cojín flatulento Me acaba de sacar un pedo ¿Qué? Después de plantera La Empress of Light Sí Y la King Digo, la Queen Ya no salen Dice que es un jefe temprano del modo Hardmode No, sos mamón Temprano Sí, güey Temprano en qué aspecto Ajá, o sea que Te puede salir muy Rápidamente O es de los primeros que deberías de haber matado Según eso Ufas, es que No sé si ya tú ya hasta llegas en cavernas, güey No sé si eso ya sea cavernas ¿Eh? Ya tengo una presnita Ah, va No, hombre, mambé Rorís la hada La vamos a tener que matar Porque da un látigo bien chido Y da la El pinche enfocador Zaforoso Digo que mejor a la Reina Slime ahorita, ¿no? Porque No mames Ahorita no encuentro nada de putos corazones, güey Está bien ¿Para qué es el pez del caos? ¿El pez de caos? Para hacer pociones de Tren transporte aleatorio ¿Crees que sirve nada? Sí, sí, ahorita no ¿Creen que ya podamos con la luna de calabaza, mames? No No, 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 todavía no ¿Para plantera? Sí, es después de plantera, esa madre Chingada madre Yo no me puedo hacer nada hasta después de matar a plantera Oh, encontré un corazón Tranquilo, papi Parece que está el tanque Mira, pero estoy pescando ¿Y el Félix? Pescando Aquí van a ver arañas, ¿eh? Ok, me barallan Me le vas a agradecer Digo, pero si no es en la jungla subterránea También no mucho ¿Qué, pescar? Ajá ¿Por qué? Porque así no le consigues su... Si no es en la jungla subterránea No le vas a conseguir su pez para el invocador extra Ahorita no me va a servir tanto Más el único que tenga el papiro El... El escarabajo Hércules El papiro combinado El escarabajo El amuleto Tiki Y todo ese pedo ¿Cualquier beneficio es bueno, Brian? Eh Por más mínimo que sea Bueno, volví gay Corre, corre, corre Antes se tenía una técnica chida Como que me echaba los... ¿Qué es lo que se llama? Los pasillos en horizontal de la... ¿Qué es lo que se llama? De la jungla Y sí tenía medido hasta dónde alcanzaba mi vista Y... Así reducía los espacios en... Para no ver Que se llama corazones Ah Pero ahorita estoy bien pendejo Estoy tratando de hacer lo mismo, pero... Eh Me estoy dejando muchos espacios Otro bulbo de plantera Ya nos salieron varios, eh Tengo miedo de que estos pendejos de los minions Le vayan a disparar y... Ah, no, pero... Tienes que a huevo pegarle Con el pico Ah, bueno No hay pedo O sea, hay pedo cuando tienes el auto pico y... De la nada caes Tienes que su madre Oye, no hemos ido con el recaudador de impuestos No, pero pues ese güey nada más... Se queda hasta 10 de oro Nada más A comparación de... Lo que puedes ganar en una noche nada más, pinche es... Tienes que ir chupándose de alguien, pero... Al destructor y no, hombre Papi, papi Ah, no, estas son para las de recal Yo pensé que era para las de agujero de gusano, ese pez De todas formas, pasar con el pescador ¿Entonces intentamos la reina? Ahí está ¿Falitz? Aguántalo, aguántalo Si quieres Va Pero eso será En tu video